Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM En nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma En el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica Están aquí, hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.com Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Hermanos de Amaya Copense brutalmente golpeados en Chinandega La información se dio a conocer a través de un post en una página de Facebook sandinista Donde personas no identificadas que operan dichos sitios en internet Se ufanaban de la golpiza perpetrada a los jóvenes que demandaron la liberación de los presos y presas políticas Entre ellas su hermana, la líder universitaria Amaya Copense La página Aquí Nicaragua Libre publicó el 24 de diciembre Las fotos de dos jóvenes golpeados con moretones en el rostro A uno incluso le quitaron el pantalón Junto a las fotos escribieron con la paz no se juega Presos por atentar contra la paz de las familias nicaragüenses Publicación que era una clara advertencia a todo aquel que se atreva a protestar Contra el régimen de Daniel Ortega A través de un comunicado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID Dio a conocer este jueves 26 de diciembre Que los jóvenes golpeados eran Santiago Amaru Copens y Diego Luis Copens Zamora Quienes fueron sorprendidos por paramilitares en Chinandega Realizando activismo por la liberación de encarcelados políticos No nos imaginamos que estábamos siendo vigilados Porque a eso de las seis y media más o menos ya había oscurecido Veníamos ya de regreso caminando Veníamos caminando y nos interceptaron al menos 15 paramilitares En ese momento eran 15 jueves armados Digo en ese momento porque luego llegaron más Llegaron más, nos golpearon, nos acabaron golpeando un buen rato ahí Nos amenazaron y nos apuntaron con las armas Sí, nos amenazaron de muerte y nos estaban apuntando con el fuego Para recalcar que hubo gente que nos hizo apoyar Estábamos en la calle de la sanidad en Chinandega Buscando el sur Y había gente, había unas casas Unas personas que nos observaron y quisieron intervenir Un taxi que nos vio, que nos escuchó Y quiso ayudarnos y ellos estaban todos armados Nos apuntaron, les apuntaron también Y les dijeron que se fueran, que no dijeran nada Que nos iban a disparar ahí, que nos iban a matar ahí Y dispararon al aire Hubo uno, nos dijo que sí, que tenían las armas cargadas Y en efecto, hicieron un disparo al aire A Paola no la tocaron, a nuestra prima no le pegaron Digamos, pero sí la amenazaron Un chavalo de los que andaba dijo A 20 minutos tuvo derecho a visita la prisionera política Amaya Coppens Los días 24 y 25 de diciembre Aseguran sus padres Tamara Zamora y Federico Coppens Las celdas del nuevo chipote fueron construidas en una loma donde hace mucho frío Tanto así que Amaya ha sufrido una crisis de asma Denunció Tamara, madre de Amaya Amaya Coppens pasó una segunda navidad encerrada y lejos de su familia Secuestrada por el régimen sandinista Su padre Federico reveló las condiciones irregulares en las que su hija se encuentra detenida Aunque siempre muestran su mejor sonrisa, sostiene Seguro se me olvidan algunas cosas Expresa Federico en referencia a las distintas arbitrariedades De las que es objeto Amaya y otros reos políticos del régimen de Daniel Ortega Entre tratos crueles Coppens menciona que su hija tuvo una crisis de asma debido al frío En una celda donde se le niega una cobija o frazada A Amaya se le viola el derecho a tener productos de aseo personal y toallas Les cambian la ropa cada 10 días Les requisan 3 veces en el día Y son manoseadas por los custodios Cuenta su madre Tamara Los padres de Amaya también denuncian Que tanto su hija como otros reos políticos Son expuestos a escuchar como forma de tortura Música de propaganda política del frente sandinista Y las luces permanecen encendidas Aún cuando se disponen a dormir por las noches Y aunque Amaya fue nebulizada luego de la crisis de asma Mientras no se mejoren las condiciones Seguirán enfermando Han tenido hasta diarrea Porque esos desgraciados Les juegan la comida con las manos sucias Denuncia molesta Tamara Zamora Para Federico Coppens Padre de la joven activista Su planteamiento Es que de acuerdo a criterios internacionales Las condiciones en las que permanece su hija Y otros reos políticos Son asimilables a tortura Y tratos crueles En la denuncia realizada por los progenitores de Amaya Copen Tras la visita corta Los días 24 y 25 de diciembre Cuentan que las negligencias médicas Que habían denunciado semanas atrás Han sido atendidas Es duro Pero siempre muestra su mejor sonrisa El tiempo para verla es poco Y pasa veloz Duele dejarla ahí Es terrible Rezo porque llega a su fin Sostiene Tamara Madre de Amaya Darío Noticias Más de 120 agresiones A la libertad de prensa En un informe de los últimos tres meses del año Periodistas y comunicadores independientes En Nicaragua Reveló las agresiones Ejercidas por el Estado de Nicaragua Mediante distintos órganos del gobierno Grupos paramilitares Y simpatizantes del régimen sandinista El informe documenta 120 agresiones Contra la libertad de prensa en el país Señalando como principales delitos Amenazas y obstrucción de trabajo Hacia los periodistas Y medios de comunicación independientes Durante el periodo monitoreado Se documentaron 33 agresiones A periodistas y comunicadores En los cuales se registran 120 delitos Contra la libertad de prensa De acceso a la información En los departamentos de León Managua Masaya Carazo Matagalpa Estelí Nueva Segovia Madrid Y Bluefields Los departamentos con el mayor número de casos Documentados durante este periodo Son Managua Masaya Y Matagalpa Según este monitoreo Los delitos más señalados Son amenazas Con un 21.6% Obstrucción del trabajo Periodístico 20.8% Hostigamiento 20.8% Y agresiones 13.3% Los que constituyen Graves violaciones A las libertades fundamentales De los nicaragüenses Y el libre ejercicio De los periodistas También resulta alarmante El estado de impunidad Ante los atentados A la vida humana El asedio judicial Las campañas de descrédito Agresiones físicas El robo De equipos periodísticos Así como La detención temporal De periodistas Por parte de paramilitares Y oficiales De la Policía Nacional De Nicaragua Darío Noticias Al menos 250 viviendas Fueron destruidas Por un voraz incendio forestal En la ciudad de Valparaíso En Chile Las llamas Se iniciaron el martes Y se extendieron Hasta el día de Navidad Silvia Puga Y César Umaña Fueron algunos De los damnificados Estabamos preparándonos Y hacer una cena Estar en familia Con todo lo que había Ya pasado en Valparaíso Y ahora finalmente Verremos lo que era El techo El sustento de la vida Para vivir Pero ahí hacer una Navidad En familia No como otro año Con fiestas Y esas cosas Ahora era pura familia Y esto lo arruinó todo Según las autoridades Las altas temperaturas Y los fuertes vientos Hicieron que las llamas Se propagaran En zonas rurales Afectando a más de 200 familias De bajos recursos Las cuales debieron Ser evacuadas No alcanzé A sacar los puros animales Los puros animalitos Y una tele Y los demás No pude más Porque los carabineros Me sacaron En el 2014 La ciudad de Valparaíso También fue abatida Por incendios forestales Que dejaron más de 2.000 viviendas destruidas Y 12 personas muertas Las autoridades Investigan Si este nuevo incendio Fue intencional Yasmín López Bus de América Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madurada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Noticias